Buenos días, licenciada María Francisca. Carlos Lovato de Oviedo. Le damos la bienvenida de parte de esta comisión de selección. Asimismo, por encomienda del Pleno del Consejo, le brindamos un saludo. Solo darle una breve explicación del por qué estas entrevistas. Estas entrevistas nacen por reformas al artículo 6.2, 6.3 y 83 de la ley del CNJ. Y esto va caminando en el sentido de que las entrevistas generen esa credibilidad hacia afuera, hacia la población. Además de eso, dignifique la función judicial, que sea creíble. Es lo que pretende el Pleno del Consejo. Cuando ustedes asisten a estas entrevistas, es que el Pleno va a proponer la terna de tres personas más idóneas. Y es a eso que se lleva a cabo este proceso de selección. Decirle que las entrevistas van encaminadas en el sentido de descubrir en la persona que está optando a un ascenso, porque usted ya tiene carrera judicial muy antigua, indica que usted ya descubrió lo que es la vocación judicial, que es una de las inquietudes que tiene este Pleno, en que la persona que se proponga tenga esa vocación judicial. Además de eso, que actúe con ética dentro de sus funciones y que sea también transparente. Descubrir esa actitud dentro del funcionario para efecto de que se vaya desarrollando así dentro de la gestión judicial y dentro de lo que es también lo jurisdiccional. Así que, bienvenida al licenciada. Y las preguntas que se le van a hacer van encaminadas en ese sentido. No es una cuestión complicada, sino pues lo que queremos es descubrir en qué etapa de su vida usted sintió ese interés a la vocación judicial. Ya sería la primera pregunta. Bueno, yo desde que estaba haciendo mi bachillerato, ¿verdad? Desde allí empecé a sentir el deseo de trabajar, estudiar Derecho y trabajar en el órgano judicial. Muy bien. ¿Usted considera que con este tiempo que tiene de carrera judicial ha hecho aportaciones a la dignificación judicial y a la administración de justicia? Sí, la he hecho. ¿Cuáles serían esas aportaciones, Elencia? Bueno, el trabajo, mi trabajo, ¿verdad? Con honradez, con entusiasmo y también aportando a la ciudadanía, ¿verdad? De ahí de donde estoy, mis conocimientos. ¿Dentro de las evaluaciones que usted ha tenido en el Consejo, considera que han sido las más adecuadas para su función judicial? Sí, me parece que sí, porque realmente, vaya, uno trabaja, trata de trabajar de la mejor forma posible, pero cuando hay evaluaciones es mucho mejor, ¿verdad? Porque uno se esmera mucho más, ¿verdad? Para que, este, pues sí, ver que cuando llegan los evaluadores les parece el trabajo, ¿verdad? Como lo hemos hecho. ¿Usted tiene propuestas para mejorar la carrera judicial? ¿Considera que pueden haber algunas propuestas que le puedan hacer al Pleno y que éstas se pueden llevar a cabo y así poder dignificar y mejorar lo que es la carrera judicial? A mí me parece que están casi que bien ustedes aquí trabajando. Yo siento la mirada del trabajo del Consejo, ¿verdad? Y prácticamente veo que casi que lo que hay que aportar, o decir yo, pues casi que ya está todo dado, ¿verdad? Me parece excelente y lo felicito por el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Este, me parece. Usted, licenciado, en el tiempo que tiene de desempeño en la carrera judicial, ¿se siente satisfecha del trabajo que ha realizado? Y no sólo por las metas que ha logrado, porque usted expresa, pues, con el desempeño del trabajo, pero se siente satisfecha. ¿Y por qué esa satisfacción de la gestión judicial que usted realiza ahí en Concepción, que es el TPEC? Sí, me siento muy satisfecha. Me gusta mi trabajo, ¿verdad? Y me ha dado muchas alegrías cuando, pues, el trabajo que ha realizado, pues, la gente se ha acercado y nos ha dicho, mire qué bien, que tal vez en alguna de las audiencias, ¿verdad? Algunos de los trabajos que hemos hecho de las audiencias de las diferentes materias, la gente se ha expresado bien, ¿verdad? Porque dicen que han resuelto sus problemas, que ya no hay esa confrontación, ¿verdad? Y entonces, eso a mí me ha dado de mucha alegría, de mucha satisfacción, porque se ve que hemos trabajado en la mejor forma posible. ¿Usted, por la experiencia que tiene, considera que puede afrontar nuevos retos en un tribunal que tenga excesiva carga de trabajo? Bueno, allá en Concepción hay trabajo bastante, pero, obviamente, ¿verdad? Con los juzgados de acá en Salvador es más, ¿verdad? Entonces, yo pienso que hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y tratar, pues, de seguir adelante y hacer de la mejor forma posible. Y así como hemos trabajado con ese entusiasmo allá, con esa dedicación, pienso que si de hacia acá, ¿verdad? Entonces, este, se puede lograr. Por su experiencia, licenciada, usted, cuando toma determinaciones, tanto administrativas como jurisdiccionales, ¿se siente con esa seguridad y capacidad al momento de resolverlas? ¿En las audiencias? Estamos hablando de dos situaciones. Una que es administrativa, otra que es jurisdiccional. Cuando usted toma determinaciones administrativas dentro de la gestión interna del tribunal, llámese el orden que tenga la gestión y lo demás son en audiencias, no sé. Sí, con relación a lo administrativo, pues, sí, me he sentido muy segura, ¿verdad? De cuando haya que corregir, ¿verdad? De ver si hay algunos problemas, resolverlos y ser muy, muy, pues, sí, tener mucha seguridad en lo que se hace, ¿verdad? Con los empleados y que así haya un, digamos, un ambiente en el trabajo, o sea, de, 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 en equipo, ¿verdad? Y en cuanto a las audiencias también, ¿verdad? Este, me he sentido segura cuando haya que resolver. Siempre, obviamente, leyendo el caso, ¿verdad? Y aplicando lo que es relación a ley concierne. Dentro de su formación académica, ¿considera usted que la escuela es suficiente para mantenerla actualizada o considera que la escuela debería aportar más para efecto de formarla en su carrera judicial? A mí me parece que tiene muy buena formación, ¿verdad? De hecho, a mí me ha servido mucho, por ejemplo, cuando haya que resolver, porque a veces la ley pues queda muy, como que no muy explicado, ¿verdad? Pero ya cuando ustedes dan acá las capacitaciones, ¿verdad? Explican más y a mí me ha parecido, bueno, ¿verdad? Entonces yo siento que la labor de las capacitaciones es magnífica y que ahora con ustedes yo siento que como que también se ha ido mejorando más, ¿verdad? Entonces me parece excelente, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho a formarnos y a tener esas experiencias, ¿verdad? Que nos van a servir, nos van sirviendo en el trabajo. Dentro de la carrera judicial, ¿a ustedes le han dado la oportunidad por parte de la Escuela de Capacitación Judicial a formarse en diplomados? Fíjese de que no, porque hicimos uno, pero creo que fue de la Corte. Y últimamente que realizamos uno de los facilitadores judiciales, en diplomado, pero de allí hasta este momento pues no he tenido acá en el Consejo, no he tenido oportunidad. ¿Usted tiene el interés en capacitarse y actualizarse? Claro que sí. ¿Con respecto a la formación académica? Sí, me parece, porque eso nos ayuda, ¿verdad? Para ir adquiriendo más conocimiento y aplicarlos a nuestro trabajo. Muy bien, tal vez para ir concluyendo, licenciada, como usted expresó que la vocación la obtuvo desde el momento del bachillerato dentro de la universidad, ¿considera usted que un juez debe actuar en base a esa vocación que tiene en relación con la ética? Claro que sí, porque cuando uno tiene vocación el trabajo resulta más fácil, ¿verdad? Y más ético desde luego. ¿Cuáles serían esos, dos o tres valores éticos que te puede expresar que debe tener todo funcionario judicial? La transparencia, la honradez, ¿verdad? La igualdad, eso es más que todo. Como algo principal, la responsabilidad del juzgador de estar en sus despachos, ¿considera usted que es ético que un funcionario judicial falte a sus tribunales sin alguna justificación? No, no me parece ético. A mí me gusta, por ejemplo, a mí en lo personal me gusta estar siempre en mi trabajo porque primero que uno tiene que estar ahí, ¿verdad? Porque para tener ese compromiso, esa responsabilidad, el trabajo es más ágil cuando estamos ahí, ¿verdad? Y tenemos que ser responsables solamente por cuestión de salud, ¿verdad? o cualquier otro problema, pues, es que no vayamos, pero de allí la responsabilidad es esencial. Además de la ética, ¿considera usted de qué es necesario que un funcionario judicial mantenga la moralidad tanto dentro como fuera de sus despachos? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos, más que nosotros que somos jueces, ¿verdad? Tanto en el trabajo como fuera tenemos que mantenernos, ¿verdad? Con esa ética. ¿Es que considera que puede afectar un acto inmoral por parte de un juez a la administración de justicia? Por ejemplo, puede ser que se cobre, ¿verdad? Por un trabajo, por una audiencia, ¿verdad? Cosa que me parece que no es adecuada, te lo digo. Tenemos que actuar con ética, con honradez, con transparencia, para que el juzgado sea creíble, ¿verdad? Que la gente pueda acercarse y tenga con esa confianza de que si se le va a trabajar, se le va a resolver, a cambio de nada, si nosotros, para eso el Estado nos paga, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser transparentes y actuar de esa manera. ¿Pero en qué afectaría la administración de justicia en sí y en la dignificación del juez o de la jueza un momento dado esa actuación que usted menciona como ejemplo inmoral? Que la gente ya no va a tener credibilidad, ¿verdad? Si ven que en un lugar las atienden cobrando con otro tipo de dádivas, ¿verdad? Entonces, la gente ya no tiene esa credibilidad y mejor a veces ni se acerca, ¿verdad? Entonces, eso afecta porque no se resuelven esos problemas que a veces están creando mucha confrontación, ¿verdad? En la comunidad y entonces, y si la gente no llega porque dice, ahí me cobran, ahí me enamoran, ahí me tocan, ahí, entonces, no, mejor no llego, ¿verdad? Entonces, eso afecta la credibilidad del juzgado. ¿Qué haría usted para erradicar ese tipo de actos dentro de la judicatura? Bueno, este, conversar, por ejemplo, con, si viene de parte de los empleados, ¿verdad? Y, este, de conversar con ellos y hacerles, de hecho, yo lo hago, ¿verdad? Le digo aquí, tenemos que respetar a las personas, ¿verdad? Y, este, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y, la gente, pues, los compañeros, pues, tienden a aceptar, ¿verdad? Y, a ver, de que realmente tienen que comportarse en la mejor forma posible. Para concluir, licencia, ¿cuántos años tiene usted de estar desempeñando en la judicatura de paz ahí en Concepción, Quezaltepeque, Chalatenango? Como juez, tengo ahorita, este, más de 14 años, acabo de cumplir. ¿Y estar ahí en Concepción? Sí, de estar ahí, yo llegué hace 20 años, porque llegué como colaboradora. Y, y 14 años como jueza, 14 entre 15. Muy bien, licenciada. Por mí es todo, no sé si las compañeras consejeras quieren hacer alguna pregunta. Licenciada Dorit, dice. Buenos días, licenciada. Buenos días, gusto saludar. Gracias. La pregunta más encaminada a mí es, ¿cuáles son las cualidades y principios que la han caracterizado en el tiempo que tiene administrando justicia en su tribunal a su digno cargo? Bueno, la responsabilidad, el entusiasmo, la transparencia, trabajar con mucha igualdad, ¿verdad? Muy bien, licenciada. Muy bien. Muchas gracias. Agradezco, ¿verdad?, por haberme tomado en cuenta esta entrevista, ¿verdad?, para integrar la terna del jugado de Sudapán, ¿verdad? Muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Gracias. 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 Gracias.